Hola amigos, les quiero compartir un poco de nuestro dialecto nariñense. El guagua Miguel. Soy guagua de 10 años. Canto, leo, bailo, juego, aunque un chiquillo chillón. Amo ir a colimba en huachucal, pero achichay. Claro que cuando sale el sol, achichucas. Voy a la chagra, allá en Quetambud, achicar los cerneros y cachicar hierba para los cuyas. Buscar cayambas, chécheres, chaquilulos, mortiños. Me gusta comer chara, morocho, arneada, tortillas en cayana. Acono porque me achuco. También me gusta el choclo y como allá en las guambras no son carecinas, limpiscudas, chuchingas, todo lo preparan rico. Los domingos nos vamos a huachucal, chapún, chimangual, quetambud y a visitar la charito, la virgen del rosario. Los señores a la chaza y echarse un chapilito, lo malo después chumaditos. Ante el público soy achilado, por ademanoso, aguaguado, ahuevado y por amartelado, dice mi mamita. Hace unos días me caí, por arriado, con mil chilpas atatay por atufado. Bien hecho, dijo mamito, por angarillo, bambaludo, boquiabierto. Así todo chilposo es la chiquilla en mi casa. Yo con mi canto conquistando ando, sin atufarme, sin atarantarme y bien bonitico y churrosito. Bueno, cuando era más guaguita. Bueno, los dejo. Voy por mi berraquillo, que lo tengo allá en la choza. No crean que soy chaldón y chiltero, pero me voy con una guambrita a traer mi vaca miguelita. Gracias.